¿Sabías que no necesariamente un perro que muerde una manga de protección como la que estamos viendo en el suelo al lado de Ronin es el perro ideal de protección personal? Hasta el año pasado teníamos un deporte que se denominaba hipo, este año se llama IGP y es un deporte que utiliza este tipo de artefactos, este tipo de elementos de protección y es eso, deporte, no necesariamente el perro que muerde en una manga deportiva es el perro de protección personal, es el perro que me puede llegar a defender o a salvarme de una situación real en la calle. Son instintos completamente diferentes, en la mayoría de los casos los perros entrenados deportivamente tienen una alta carga en el instinto predatorio, es decir, muerden por un instinto de caza, por un impulso natural de caza y de presa, agarrar y no soltar, pero no necesariamente están preparados para una situación de la vida real. Muchas personas son engañadas a nivel comercial cuando compran un perro creyendo que porque muerde una manga va a ser capaz de defender a su dueño en una situación real. Esto está muy lejos de ser verdad. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto y asesorarnos de manera profesional. Puede ser que existan perros que instintivamente, a pesar de ser perros deportivos, puedan llegar a proteger mi vida, pero no todos. En su gran mayoría, estos perros de tipo deportivo están preparados para la rutina deportiva y para morder en equipo, para identificar una situación muy puntual en el campo de competencias o en el campo de pruebas. De hecho, Ronnie me está prestando muy poca atención en este momento porque su atención está puesta totalmente sobre la manga. Es mi perro personal y de todos modos, si yo le ordeno morder, para él es un juego y va a venir a morder en la manga. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muerde con toda su fortaleza, pero eso no quiere decir que está capacitado o que se le ha entrenado o que tiene el carácter y las cualidades para ser un perro de protección personal. ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡O pie! ¡No! ¡O pie! ¡Cuché! Tengamos cuidado con estos conceptos para que no seamos víctimas de un engaño en el aspecto comercial cuando busquemos un perro para protección personal. ¡Hasta el próximo tip! ¡Gracias!